Hola a todos y a todas, yo soy Miguel Saura, bienvenidos una vez más. Esta vez contamos con Alfredo Tapia, licenciado en Psicología en la Universidad de Valencia y especializado en Trastornos de Neurodesarrollo. Actualmente trabaja en el Centro de Alta Especialidad en Neurodesarrollo en el Hospital San José Hermosillo, en San Juan México. Pero antes de adentrarnos en el invitado, si sois nuevos por aquí quería señalaros que tenéis disponible otro webinar en el blog de Nexplora y podéis acceder a él desde la página de nexplora.com o si lo queréis más fácil nos lo podéis pedir respondiendo al correo que os llego de participación mandando un mail a costumero.nexplora.com o también visitando nuestro blog en la página web por todas nuestras redes sociales y siempre es positivo contar con la red de contactos de Linkedin, seguirnos en Twitter, Facebook, Más Visual Siempre Instagram, etc. En estos webinars, bueno, pues hablamos del antiguo clínico, neuropsicología, hablamos de la memoria, proyectos de investigación y tenemos invitados como Ariel Perea, Unai Díaz, Manuel Fernández, la institución INECO, Maite Urquiza, la presidenta de Asociaciones de TDAX de España. Entonces, os queremos agradecer mucho a todos los que participáis activamente. La intención de estos directos es que podéis hacer preguntas, lo cual hace que se enriquezcan muchísimo estas sesiones y sobre todo aprovechar la vasta experiencia que tienen los profesionales que vienen a colaborar con nosotros. En este caso, Alfredo Tapia, bueno, ya lo contará él, pero ha hecho cientos y cientos de evaluaciones con Nexplora que le ha ayudado al diagnóstico clínico en el día a día de su hospital. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Hola, Miguel, muy buenos días. Tardes por allá, muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. Bueno, cuéntanos cómo empezó todo esto, la psicología y el diagnóstico para ti. Bueno, yo tengo ya hace algunos años que terminé la universidad y bueno, dentro de mis primeros acercamientos ya profesionales con la psicología fue precisamente en el área de evaluación y diagnóstico. Tuve la fortuna de, con un miembro de aquí de mi equipo, de acercarme con que él es un neuropsicólogo. Entonces, me acerqué con él y pues básicamente él me abrió las puertas a este mundo, ¿no? De lo que es tanto la neuropsicología como todo el proceso de evaluación y diagnóstico en el área infanto-juvenil principalmente, ¿no? Ya después estuve también pues como abordando distintas áreas, pero realmente, como decimos, pues lo primero que conocí fue lo que realmente pues más me gustó y aquí sigo, ¿no? Todavía. Qué guay. Pues, bueno, normalmente en el hospital, ¿cuántos compañeros llegáis a hacer para tratar a un paciente? ¿Cómo es el proceso de recibirlo? Bueno, mencionar que nosotros estamos en un hospital privado aquí en mi ciudad, que es el Hospital San José de Hermosillo. Entonces, como institución privada, pues, tenemos como varios especialistas, somos tres psicólogos más, dos neuropsicólogos, un psiquiatra, un neurólogo pediatra y anexados, pues, nos apoyan gente que se trabaja, que trabaja con el área del lenguaje, ¿no? Entonces, pues, más o menos ese es el grupo que conformamos. Tratamos de hacer un trabajo multidisciplinar. En muchas ocasiones los pacientes llegan directo con conmigo, con el otro neuropsicólogo o bien con el neurólogo pediatra, que digamos somos los que nos encargamos principalmente este proceso de evaluación y diagnóstico. Entonces, nuestros protocolos más o menos están centrados en hacer una evaluación funcional y una evaluación clínica. La evaluación clínica regularmente la hace el neurólogo pediatra. Es este tipo de evaluación que se hace por medio de la sintomatología, la descripción de los síntomas, más apegado a lo que entendemos como con el DSM-5 y este tipo de cuestionarios y protocolos, ¿no? Como una evaluación clínica como tal. Nosotros también la hacemos, pero no es nuestra principal función. Ya nosotros pasamos normalmente a lo que sería la evaluación funcional. Es decir, a partir de la observación, bueno, de lo que muchas veces el neuropediatra observa, él refiere, ¿sabes qué? Mira, necesitamos hacer una evaluación neuropsicológica, necesitamos un psicodiagnóstico, además de otro tipo de pruebas, ya sea de laboratorio, ya sea de como los electroencefalogramas o un electromapeo en algunos perfiles. Entonces, se trata de tener como distintos estudios para poder llegar a un diagnóstico, un determinado diagnóstico. Eso es cuando llegan directo con él. En el caso de cuando llegan con nosotros directamente, pues nosotros hacemos lo que es la evaluación, el proceso de psicodiagnóstico, la evaluación neuropsicológica y a partir de ahí determinamos en función del perfil de dificultad hacia dónde tenemos que orientarnos. En muchos casos tenemos que referir también con el neurólogo pediatra, que es para complementar el proceso de evaluación o bien con algún otro tipo de especialista, dependiendo. También tenemos dentro del hospital genetistas, endocrinólogos, dependiendo muchas veces del perfil o dermatólogos, inclusive para ciertos casos de síndromes genéticos, donde tenemos que referir y hacer este trabajo multidisciplinar. Entonces, son como las dos rutas que normalmente tomamos dentro del proceso de evaluación. Qué bueno. Entonces, ahí supongo que el papel que ocupas tú es hacer la evaluación neuropsicológica y psicológica con las distintas herramientas para servir de apoyo diagnóstico, ¿no? En el caso de los niños, ¿es el área más infantil-juvenil, tal vez también con adultos? Sí, es correcto. En mi caso, yo soy uno de los encargados de esta área de evaluación y de diagnóstico. Y pues a partir de aquí funcionamos como filtro también para poder darle a los pacientes una respuesta a las necesidades que ellos tienen y una intervención terapéutica, ya sea si la tenemos nosotros aquí para ofrecer, que tenemos pues varios como servicios. Si no, referimos con algún especialista de otra área, ya sean aquí en el mismo hospital o fuera del hospital, ¿no? En ese sentido es en lo que yo me encargo y un neuropsicólogo que también pues nos acompaña aquí, ¿no? Para este proceso de pues de evaluación y diagnóstico, ¿no? Sí, bueno, si me contaste el otro día que soy muy experto en evaluación y que de hecho recibí muchísimas consultas externas también porque es una de otras especialidades, ¿no? El hecho de evaluar a los pacientes y brindar apoyo diagnóstico no solamente al hospital sino también de forma externa, ¿no? ¿Cuál es el protocolo de evaluación? ¿Qué solís hacer? Sí, mira, nosotros es cierto, ¿no? Creo que vale la pena aclarar. El hospital es pues uno de los servicios con los que se cuenta, pero al final somos un servicio privado. Muchos de los colegios, escuelas, este, nos refieren precisamente para encontrar, bueno, para trabajar esta parte de evaluación de diagnóstico y de intervención con los casos que ellos requieren, así como otros especialistas, ¿no? Que más bien otro psicólogo o otro terapeuta de lenguaje nos refieren los pacientes para hacer precisamente ese proceso de evaluación, diagnóstico y regresarlos con ellos, ya ellos teniendo el diagnóstico y la pauta de intervención que tienen que seguir, ¿no? Entonces, eso es lo que se, pues como se inicia, digamos, este proceso. A partir de ahí, los protocolos que nosotros integramos siempre dependen, ¿no? De los casos, ¿no? Atendemos desde niños muy pequeñitos, este, menores a partir de año y medio, consultas de desarrollo, evaluaciones de desarrollo de año y medio, dos años. También evaluamos adultos, también es parte de los servicios que ofrecemos. Hemos hecho también evaluaciones para adulto mayor, ¿no? La evaluación cognitiva para adulto mayor, en algunos casos que nos ha tocado apoyar a algunos geriatras de aquí para, pues, cuando hay cierto nivel de deterioro cognitivo o alguna de estas patologías. Pero definitivamente el mayor grueso de nuestros pacientes es el área infantil juvenil. Entonces, tenemos más o menos ya algunos protocolos como establecidos, ¿no? Y dentro de ellos, pues, hace, ¿qué será ya? Como un año y medio, poco más, que fue cuando integramos la herramienta Enexplora a nuestros estudios, ¿no? Somos un centro que, pues, ya más o menos han visto, a lo mejor en números, pues, sí tenemos, este, varias como aplicaciones de Enexplora, porque, pues, finalmente es la necesidad que tenemos y creo que nos ha, pues, nos ha ayudado a potenciar un poquito más, este, nuestro, nuestro centro como tal, ¿no? Y la calidad de lo que se ofrece. Qué bueno. ¿Qué papel cumple entonces Enexplora en el protocolo? ¿Qué es lo que os resulta más útil a la hora de aplicarlo? Bueno, en el caso, en el caso de Enexplora, el que más utilizamos es Enexplora Aula, que es este protocolo, bueno, que es esta, este software que está para los niños de seis a dieciséis, regularmente lo usamos a partir de siete años, niños más pequeños, a veces nos ha costado un poco por el perfil también en nuestros pacientes, pero lo integramos dentro de las pruebas de, de atención, ¿no? Al final creo que Enexplora, en el caso de Enexplora Aula, nos da muchas bondades en cuanto a la información que arroja respecto a procesos cognitivos de atención, de control inhibitorio, de velocidad de procesamiento, la parte, bueno, todo lo que involucra la atención sostenida, la atención dividida, y esta parte de la actividad motora también. Entonces, creo que nos ha complementado bastante bien, es una herramienta relativamente pues más rápida, más fiable, creo yo, porque hace un, pues relativamente poco que he escuchado una entrevista de, de Gema, que, que explicaba, eh, sobre, pues que la realidad virtual es un medio, ¿no? Es, es, es un medio, es, es una herramienta más donde ahí se coloca la prueba y lo, 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 lo bueno, lo favorable que tiene es que nos acerca al escenario más real, este, que podemos tener con el paciente, que creo que esa es una de las fortalezas, la diferencia que se tiene con las pruebas tradicionales, eh, de lápiz y papel, que a ver, también las usamos y están bien, porque nos dan una medida, eh, no es la única, pero creo que si tenemos la disponibilidad de la herramienta, vale muchísimo la pena, eh, utilizarla, porque el entorno, eh, ecológico que nos brinda, eh, con las variables, en el caso de los niños, pues, no, las variables más naturales que puede encontrar el, el, el niño en el salón de clases, pues, son, son, son muy buenas, son muy útiles, ¿no? En el caso de Explora Aula. Eh, luego tenemos, eh, Aquarium, tenemos Ice Cream y tenemos, eh, Sweet, también, que, que también lo, lo, los tenemos, utilizamos un poco más Aquarium, ya en menor medida Ice Cream y en menor medida Sweet, en este, en ese orden, pero, eh, ya, ya en el caso de Ice Cream, por ejemplo, que es ya una población también más abierta a partir de los ocho años, es muy útil también en el proceso de evaluación de función ejecutiva, eh, por, creo que por la misma razón, eh, de Aula, ¿no? Que al final, eh, pones a un paciente en un entorno real, en este caso, como si fuera un trabajo, eh, lo, lo que es la heladería, y a partir de ahí, ¿no? Viene la demanda, viene, eh, todo este proceso de planificación, de memoria de trabajo, o sea, eh, toda la parte de organización, entre otras variables que uno también puede llegar a identificar, ¿no? Que hablábamos, eh, como la ansiedad, por ejemplo, entre otros puntos que son muy interesantes, ya luego para analizar, eh, lo utilizamos esos en menor medida, eh, por la población que tenemos, pero también los, o sea, también lo tenemos, Aquarium, tenemos también bastantes, eh, perfiles dentro de todo, pero, sí, efectivamente, Aula, eh, es como el estándar dentro, el estándar de oro que tenemos dentro de, eh, la evaluación de la atención, ¿no? De los procesos cognitivos de atención, principalmente. Qué bueno, pues, eh, bueno, luego iremos con, con este tema que voy a comentar ahora, que es una cosa que hacéis vosotros con Aula, que es el seguimiento del tratamiento farmacológico, que es una de las cosas que más me interesan, pero antes de meternos con ello, y de que pongas la, la presentación, eh, bueno, como muchos sabréis, hace poco sacamos un, un actualización del informe Aula School, y yo sé que tú utilizas los informes de Aula y de Aula School, eh, cada uno lo utilizas en contextos distintos, y me gustaría preguntarte un poquito acerca de eso, porque al final, bueno, pues, uno de los objetivos es compartir un poco de práctica clínica, y de poner en común, eh, cómo podemos sacarle ventaja a la hora de, eh, pues, tramitar la información, ¿no? Que, que obtenemos de las evaluaciones, y, y, y para qué, ¿no? ¿En qué caso utilizas tú Aula y en qué caso ves más útil Aula School? ¿En qué caso ves más útil Aula School? Vale, mmm, soy muy tradicional, ¿no? En el sentido de que School lo aplico, eh, regularmente con las escuelas, este, y el, el Aula, que es el informe clínico regular, eh, es el que yo utilizo en mi consulta para, eh, la explicación con los padres, y también para la explicación hacia otros profesionales, como el médico, como los médicos, ¿no? Con el neurólogo pediatra, eh, por, básicamente por el diseño que tiene, y en el caso de, de, de School, cuando tengo los seguimientos con las escuelas, que es parte del protocolo también, eh, sí, cuando nos toca mencionar las variables, eh, de atención, ya sea porque el diagnóstico arroja un déficit de atención, eh, si nos detenemos un poco más de tiempo, eh, con, con el informe, eh, para explicar cómo los puntos fuertes, eh, que tiene, eh, que tiene el niño, en este caso el paciente, eh, en cuanto a, en dónde funciona, eh, quizás, en, en qué escenario funciona mejor, eh, los procesos de atención del niño, hay algunos niños que responden mejor en entornos como más estimulantes, hay otros niños que responden mejor en entornos un poquito más tranquilos, más monótonos, no, no es esta como idea tradicional que tenemos muchas veces de, eh, que quizás para que uno se concentre mejor, pues tiene que estar en un espacio como, eh, completamente solo, aislado de ruido, sin distractores. Creo que, eh, a, tanto aula como, eh, como school, eh, diferencian muy bien este punto, donde ya a la hora que nosotros hablamos, tanto con los padres como con la escuela, eh, permite tener un, en la gran mayoría de los casos, esa aproximación de, mira, eh, el niño, eh, Miguel, eh, en este caso se concentra muy bien, eh, cuando, eh, el entorno es más estimulante, cuando el entorno, eh, es más demandante, cuando hay más actividad, inclusive sus procesos de atención, o, 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 la inhibición, el control inhibitorio, eh, se ve mejor, eh, controlado, digamos, cuando hay distractores en el aula que cuando no lo hay, ¿no? Entonces, a veces, pues, la escuela puede tener como una idea contraria, a los padres una idea contraria, entonces, ambos informes, este, nos delimitan muy bien, eh, este, este punto. Ahora, la escuela normalmente tiene una, una finalidad, ¿no? Que es, uno, saber el diagnóstico, pero principalmente, pues, ¿qué hago, no? Con, eh, con, con esta información, ¿no? O sea, ya conozco el diagnóstico, ¿qué podemos hacer? Y ahí eso es una de las bondades que tiene en Explore School, ¿no? Que nos da un perfil personalizado, eh, de, con recomendaciones generales en función del perfil atencional del, del niño, y eso creo que las escuelas sí, sí gusta mucho, es, es muy valioso para, para ellos tener, pues, estas como recomendaciones generales en función de estos puntos que menciono. Sí. Entonces, así es como yo, eh, suelo utilizarlo, además de lo que mencionaremos ahorita con el tema de los protocolos, pero, eh, en el caso de las escuelas, sí, sí me enfoco mucho en, en, en School por esta última parte que mencionamos. Sí. Qué bueno, pues, eso está, al final es un poco la intención que teníamos nosotros, ¿no? Porque el, la evaluación, el test es el mismo, eh, pero claro, que, cómo queremos sacar la información, ¿no? Cómo queremos expresarla y hacer dos informes distintos, eh, pues, bueno, el objetivo era un poco, pues, ese, uno que sirviera a apoyo diagnóstico, que fuera rápido de, de, de interpretar, y el otro que, que sirviera para explicar el perfil a, a otro tipo de profesionales, como los del colegio, o incluso a algunas familias que tuvieran que entenderlo, ¿no? Pero lo, lo guay, ¿no? Que creo que nos vas a enseñar ahora, eh, es cómo utilizan los informes para hacer seguimiento de los tratamientos que hacéis allá, en vuestra unidad. Entonces, bueno, si, si quieres presentar los casos clínicos que has preparado, ya tengo muchas ganas de verlo. Claro que sí, vamos compartiendo. Sí, la verdad que también con, con esta última actualización que tuvieron, eh, en el caso de aula, eh, ha sido de mucha ayuda, eh, el, el, el hacerlo muy visual, eh, ha ayudado mucho con los papás y también con las escuelas, eh, ha sido un muy buen acierto esa parte. Sientes que lo ven más rápido, lo, que entienden más rápido el resultado. Sí, es súper, porque está como muy, muy sintetizada la información, eh, en las variables que se miden, eh, atención, vigilancia, procesamiento, control inhibitorio, eh, actividad motora y los canales sensoriales, ¿no? Que también es, es otro punto que evalúa la prueba, que en muchos casos es significativo. Entonces, eh, pues tienes esta como, pues, resumen, ¿no? Inicial y, y de ahí partimos, ¿no? Con, con la información. Creo que, creo que ha sido un acierto. Me alegro mucho. Bueno, entramos un poquito en detalle. Miren, voy a compartir aquí, eh, algunos casos, trajimos aquí algunos casos, pusimos aquí algunas gráficas, eh, de algunos pacientes, de algunos casos que hemos tenido, como mencionaba, eh, Miguel, en cuanto a los seguimientos que nosotros hacemos con Explora. Nosotros, eh, como unidad, hemos integrado en Explora, eh, ya un tiempo, ya desde hace un año y medio, y durante ese transcurso hemos, eh, pues recopilado varios informes, y a partir de ahí, eh, lo que, los que tenemos de, de precisamente al principio, como de julio, junio, del año antepasado, eh, pues ya hemos empezado a ver algunos pacientes que han regresado, ¿no? Eh, por diversos motivos y que hemos tenido la posibilidad de tener este, como pre-test, post-test, en función de, si hubo tratamiento, eh, farmacológico, que son algunos de los puntos que, que vamos a mencionar, eh, por la utilidad que, que, que se tiene para medir estas variables. Así como por aquí, un, un, unos casos donde en Explora, pues nos ha sido como de utilidad para poder discernir si realmente hay o no hay, eh, alguna dificultad en un perfil muy específico de pacientes, ¿no? Que en este caso es un, es un paciente con alta capacidad, eh, donde, bueno, quizás ya en otro momento ya se, ya se han hablado, a lo mejor, de estos perfiles, pero la realidad es que, um, las ventajas que hemos tenido nosotros con, con, con el software, más allá de lo práctico que, que, y lo que quizás nos facilita o le facilita al profesional, creo yo que, eh, lo más valioso es el, el trabajo que hemos logrado hacer con, con los padres, ¿no? Eh, a la hora ya sea de, eh, lograr acertar, eh, con el diagnóstico, porque al final es una herramienta, no es la única herramienta que utilizamos para, para, para establecer el diagnóstico, pero también para poder medir y darle esa información a los padres en cuanto a, eh, ¿sabes qué? Es que, mira, sí hemos tenido, eh, determinados avances a partir de lo que teníamos hace un año o hace algunos meses con lo que tenemos hoy en día y son precisamente los casos que les quiero mostrar porque, eh, al final es una prueba más, pero, eh, creo que a los padres les, les, les cae bastante bien este tipo de, eh, de abordajes, eh, donde, pues, ahora sí que como, como una prueba de sangre, ¿no? Donde tú ves los parámetros, este, con tu biometría y demás, eh, donde, pues, empezaste previo al tratamiento y donde ya estás ahora en este punto. Quizás son muchos números y muchas variables, este, algunos padres quizás, pues, no tienen la sensación de que, de que no ha tenido tanto avance, pero cuando ves, eh, cuantitativamente, pues, aquí ya, ya es diferente, pues, ¿no? Ya a lo mejor le abres la perspectiva a los padres y esa es una de las formas en las que, eh, nos ha funcionado bastante, ¿no? La herramienta y es un poquito de los que, de lo que le queremos compartir, eh, a, en general a los profesionistas, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, si me permite, vamos iniciando con el caso este que mencionábamos, eh, este es, este es un chico con un perfil de alta capacidad, eh, de habilidades sobresalientes en cuanto a lo que es el, el coeficiente intelectual y su rendimiento, ¿no? Este es un chico ya, eh, ya grande, si me lo recuerdo, tiene 14 años, este, pero, eh, aquí pasaban dos cosas, ¿no? Este lo evaluamos en general todo el equipo, eh, junto con el neurólogo pediatra, ¿no? Y con él teníamos como la discusión un poco, eh, sobre las dificultades, ¿no? Que, que concernían a la parte atencional. La queja, digamos, o, 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 o el motivo de consulta giraba en torno a la, la respuesta impulsiva, ¿no? A la impulsividad que estaba presentando el joven, eh, ya de tiempo atrás, ¿no? Ya desde más pequeño, si bien como adolescente, pues, también es esperable, pero ya venía, eh, esta, estas variables de, de impulsividad en aumento, eh, tanto en casa, un poco menos en escuela, pero también se habían presentado. Sin embargo, este es un chico que, eh, su rendimiento académico es sumamente bueno, es, es sumamente, eh, efectivo, digamos, para el nivel académico que él estaba, eh, cursando, que en este caso acá es, es secundaria, y, pues, bastante bien en lo general. Sin embargo, él, el joven, precisamente, aquejaba, eh, difícil, él era el que aquejaba más bien las dificultades de atención. La escuela no tanto realmente, eh, y los padres no era, digamos, el principal, eh, motivo, sino más bien el tema de la impulsividad. Pero, eh, dentro de la exploración, cuando ya veíamos, pues, el tema del coeficiente intelectual, que estaba bastante alto, por arriba de ciento treinta puntos, eh, y donde determinábamos estas características de, eh, de alta capacidad a la hora de evaluar el proceso, el, los procesos, eh, atencionales. En general, la prueba en Explora sale, sale bien. Los índices generales, eh, de atención, eh, del control de impulsos, la velocidad de procesamiento, eh, la, la fatiga de atención, digamos, esta desviación típica del tiempo de respuesta, que es esta cuarta variable que está aquí abajo. Y finalmente, la actividad motora se mostraba toda dentro de parámetros normales, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, en principio se miraba bien, pero cuando empezamos como a buscar dentro del informe las diferencias, notamos que en esta gráfica que vemos aquí, que es la ejecución de la tarea en presencia y ausencia de distractores, pues, la gente que no esté familiarizada quizás con el informe, les comento, se, se evalúan por medio de puntuaciones típicas, donde 50, eh, digamos que es el rendimiento normativo, normal, de 60 para arriba, y esto es un poco como se les explico a los padres, ¿no? De 60 a 80 y es un rendimiento bajo. Y les digo, básicamente, guíense por los colores, ¿no? Entre naranja, rojo y guinda, lo que vean así es un rendimiento, pues, que está bajo, ¿no? Y de 40 para, para abajo, donde está ya lo, lo que está más en verde, es un rendimiento muy bueno, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que vemos con, con este chico? En general, su rendimiento es bueno, pero ¿qué pasa? Que cuando, eh, vemos un poco, eh, la diferenciación en cuanto a cómo responde con distractores y cómo responde sin distractores, notamos que sí hay una diferencia, pues, que puede ser significativa y congruente, un poco con la percepción que tiene el joven, porque él, él era el que sí aquejaba, me aburro, eh, cuando pasa, eh, algo me distraigo fácil, y es precisamente lo que empezamos a ver en la prueba. Con distractores, eh, vemos que el rendimiento, pues sí, está relativamente normal, ¿no? Con 48, pero ¿qué sucede? Que en un, en un momento de que no hay distractores, el rendimiento mejora significativamente. Pasa lo mismo con la variable, con las variables de comisiones, que esto tiene que ver con, eh, las veces que él presionaba el botón cuando no debía de presionarlo, asociado normalmente al control de impulsos, eh, pero también a estos procesos de atención selectiva, ¿no? Entonces, eh, ¿qué vemos? Que hay una disminución, es decir, mejora, que es esta gráfica que vemos por abajo, ¿no? Lo mismo con la velocidad con la que procesa, de 47 a 40, la desviación típica, que es este, la vigilancia, que es este factor como de fatiga de atención, a los padres yo se lo explico, muchas veces las personas iniciamos como muy motivados, eh, eh, dentro del, no sé, la tarea, la actividad, y a conforme van pasando los minutos, pues esa, esa, ese nivel de, de atención, eh, empieza a disminuir, eso se relaciona normalmente con fatiga de atención, ¿no? O, y estos procesos de atención sostenida, y este chico, eh, si se nota una diferencia en ese procesamiento, y inclusive hasta la actividad motora, lo que es la inquietud, disminuye un poco, eh, en comparativa con y sin distractores, que es lo que encontramos, que este chico efectivamente, en escenarios donde no hay distracción, su rendimiento atencional es mucho mejor que cuando, cuando, que cuando sí hay distractores, entonces, esto es un indicador de susceptibilidad de atención, eh, con, cuando tenemos, eh, en en aula particularmente, pues estos elementos de distracción, que es congruente con lo que el joven refería, que sucede muchas veces, y que esto es algo que ya se ha discutido, quizás, inclusive creo que en otros webinars, pues que los perfiles de alta capacidad suelen ser así en ese sentido, son chicos, o son personas, que la misma capacidad permite, digamos, compensar bastante bien, eh, pues estos déficit, que a lo mejor pueden estar aquí como escondidos, eh, o bien, como muchas veces, en nuestro caso nos pasó con el médico, donde, para hablar de TDA, tenemos que, eh, digamos, tener como, eh, esta referencia de disfuncionalidad en al menos algún ambiente, ¿no? Que, que en este caso, pues sería en la, en, en la escuela, y la realidad es que la escuela le iba bastante, bastante bien, académicamente hablando, pero, ¿qué pasa? Cuando hay un nivel, eh, intelectual muy elevado, pues, el joven puede estar compensando bastante bien, aún mostrando, eh, dificultades atencionales, al final la comparación es intrasujeto, ¿no? En ese sentido, ¿cómo me va, eh, mejor y cómo me puede ir peor, ¿no? Entonces, aquí ayudamos a discernir un poquito la dificultad de atención, aunado también a lo que sería, eh, digamos, las, las fallas de impulsividad que el joven ya venía mostrando de hace tiempo, para poder, eh, orientar bien a los padres y también a la escuela, inclusive al joven que entendiera también cómo funciona mejor, ¿no? Cómo puede funcionar mejor él, eh, en determinados contextos. Aquí es muy sutil, a lo mejor, eh, la diferencia, el punto que encontramos, pero sí fue de mucha utilidad, porque el joven aquí fue el que se sintió, digamos, comprendido, ¿no? De, ah, ok, es que ya alguien al menos me cree y me, y me entendió lo que él refería, más allá de las calificaciones que, que él tenía y que, pues, la escuela y los padres en ese punto estaban como, como tranquilos, ¿no? Creo que este fue uno de los hallazgos y bondades que encontramos con, con esta prueba en particular, ¿no? Bueno, con este análisis en particular. Claro, porque lo habitual para el joven hasta ese momento era, eh, superar todas las pruebas atencionales, ¿no? A las que se sometía. Sí, porque ya es un chico que ya había traído evaluaciones, eh, también previas, ¿no? A, a, a la de nosotros, no con este, no con Explora, ¿no? Ya. Ok. Entonces, eh, este, este es un caso, ¿no? Que, que, digamos, como nos apoyó mucho, a la parte del diagnóstico, tanto al médico como a mí. Ahora, tenemos acá otro caso, ¿no? Por ejemplo, que es aquí un poquito lo que mencionabas hace un momento, Miguel, eh, tenemos aquí el caso dos, que es, digamos, la comparativa para la modificación del tratamiento posible alta. Nosotros, eh, en, en el centro, con el neurólogo pediatra, eh, integramos un Explora, desde que lo tenemos, eh, dentro de los protocolos, ya sea de tratamiento, pero más, más, eh, en el caso de las altas, ¿no? Cuando buscamos hacer las altas de los pacientes, eh, que están diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad, eh, que están llevando a cabo su tratamiento farmacológico. Al médico le ha sido de mucha utilidad para poder discernir, además de las, de las otras pruebas que utilizamos, pero esta en particular, por la relevancia que tiene el uso del fármaco, eh, en los procesos cognitivos, ¿no? Entonces, cuando los padres o el médico, eh, están buscando como ya retirar el tratamiento farmacológico, lo hemos estado, eh, aplicando, como, como parte del mismo protocolo, para, eh, pues, tener un poco más de seguridad, certezas, eh, o bien, eh, esperarnos un poco más, o ponerlo, digamos, en un periodo de prueba, ¿no? Para, eh, sin el tratamiento, para ver cómo funciona el paciente. Nos ayuda a discernir un poquito, eh, esa parte, ¿no? Que es como lo hemos estado, eh, haciendo. El caso que les, eh, que les traigo aquí, por ejemplo, es un paciente, eh, masculino de 13 años. Su primera evaluación se hizo el 13 de julio del 21 y la segunda evaluación el 17 de marzo del 2022, ¿no? Hay una diferencia de nueve meses, eh, entre las evaluaciones. Ahí les, eh, les anexo lo que es, lo que fue el diagnóstico, eh, en su momento. Y es un paciente que, eh, durante ese periodo ha estado tomando, eh, con cierta de 36 miligramos. Ese ha sido, eh, digamos, el único tratamiento, eh, que el joven ha llevado, ¿no? Y lo que vemos aquí en pantalla, voy a moverme nada más aquí la cámara, ahí está. Bueno, al lado izquierdo tienen, eh, lo que sería la evaluación inicial, lo que sería el pretest y lo que sería el posttest del lado derecho. ¿Qué es lo que vemos? Eh, en el caso de las variables atencionales, el primer punto que se evalúa, que evalúa la prueba, que es el de las omisiones, eh, que regularmente esto se relaciona con errores de distracción, eh, vemos que su desempeño fue una puntuación típica de 54. Aquí ya estaba relativamente normal, ¿no? En ese sentido. Pero después de nueve meses de tratamiento farmacológico, de, de, y que volvemos a hacer la evaluación, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos una mejoría significativa también. El proceso atencional tiene una muy buena respuesta, 45 de puntuación típica, bastante bien en ese sentido. Hablamos de una mejoría. En el caso de las comisiones, las comisiones que mencionábamos estos errores por impulsividad, acá estaba en la evaluación inicial en 70 puntos, la puntuación típica, que es este pico que vemos acá arriba, y acá en, eh, en la evaluación a los nueve meses, hay una disminución a 65 puntos. Eh, son cinco puntos de diferencia, empieza a bajar esa, eh, digamos, esa variable en tan solo nueve meses, únicamente con el tratamiento farmacológico. Después, ¿qué vemos? La media del tiempo, eh, de respuesta, la velocidad, digamos, de, 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 con la que procesa la información el joven, que este era un tema, eh, relevante con él. Acá ya está, ya se mostraban bien dentro de parámetros muy positivos. En 42, la puntuación típica que es esta que vemos acá. Pero acá ya hay una, o sea, hay una mejoría también bastante significativa. La velocidad con la que procesa es mucho más rápido, ¿no? Fue la respuesta que tuvo, eh, en la prueba. La desviación típica del tiempo de respuesta, que este es el elemento de fatiga tensional, 50 estaba dentro de un estándar, eh, normal, baja 43 acá. Hay una mejoría significativa también. Y la actividad motora, que también fue, digamos, una de las variables, pues, más, este, notorias. 66 puntos acá, que es este punto que vemos aquí, eh, por encima. Y acá, ya en 43, mucho más normalizado, eh, esta parte del autocontrol, por decirlo de esta manera, eh, el control de los impulsos, la actividad motora que nos refleja, eh, la prueba. Esto es en tan solo nueve meses, únicamente, mmm, con el tratamiento farmacológico, que es lo que se estuvo llevando, eh, con este joven. ¿Qué fue lo que, eh, discernimos aquí con, eh, con el paciente? Eh, un periodo de prueba, que eso fue lo que, lo que determinó, eh, el médico. Ya había una mejoría importante en el contexto escolar, que esto es algo en lo que también nosotros, pues, nos basamos, ¿no? La funcionalidad estaba ya, eh, en un punto muy diferente al del inicio. Y las variables, eh, que nos muestra la prueba, también encontramos una mejoría. Entonces, si bien todavía hay áreas de oportunidad, como vemos por acá, pero los avances creo que han sido, eh, fueron, fueron buenos, fueron importantes. Eh, al joven se le puso en un periodo de prueba sin el medicamento para ver cómo era, eh, las respuestas. Cabe destacar que ambas evaluaciones se hacen sin el tratamiento, que esto es un, que esto es fundamental, ¿no? Para nosotros, eh, digo, aquí en este momento, no, no se, pues era la primera vez, ¿no? No se toma el tratamiento, pero cuando ya el joven, eh, está, eh, con el tratamiento, el día que tiene la evaluación, pues se le pide, ¿no? Este, no tomarse el tratamiento médico para medir la variable sin, eh, el efecto del medicamento, que esto es sumamente importante para nosotros. Hay veces, eh, aquí no, no, no lo tenemos, pero también, eh, hemos llegado a observar, eh, bueno, aplicar la prueba con y sin medicamento en algunos casos, también para poder, eh, ver, eh, estas diferencias, ¿no? Con y con el efecto del medicamento y sin el efecto del medicamento. En el, en la parte, creo yo, de la ventaja que tiene la prueba, eh, es precisamente que esta fiabilidad de, de volver a testear, pues no genera una respuesta, digamos, eh, de aprendizaje, ¿no? Para, para el paciente, porque al final son variables atencionales, eh, no es como que, eh, el niño se va a aprender, eh, la respuesta, como puede haber en otras, eh, pruebas, digamos, eh, o cuestionarios, o pruebas tradicionales. Aquí esto es muy, muy ecológico, pues, ¿no? Como decimos, muy en el entorno. Entonces, podemos tener esa, eh, digamos, pues esa tranquilidad de que podemos aplicarlo con y sin medicamento, eh, o en distintos momentos, y no se genere este efecto de, eh, de aprendizaje, ¿no? Que al final es valioso, porque nos da una, un acercamiento, eh, pues, al desempeño, entre comillas, más real, ¿no? Que tenemos con el paciente. Entonces, aquí con él, eh, se tomó esa decisión, eh, por parte del médico, apoyado con, eh, pues, con esta, eh, con estos resultados, ¿no? A mí me, me llama mucho la, la atención, eh, si me permites comentarlo en la, en la diapositiva anterior, eh, la, la mejoría que se ve en la, en los tiempos de respuesta, que, bueno, que están estrechamente relacionados con las comisiones, ¿no? Eh, normalmente cuando suelen haber tiempos muy rápidos, el, el niño suele comisionar más, ¿no? Porque re, reacciona sin realmente procesarlo, ahí es donde viene esa, ese problema de control inhibitorio, y luego la desviación típica, que es lo que ha comentado antes Alfredo, que refleja muy bien cómo va agotándose la atención y cómo está esa variabilidad en la vigilancia, y vemos cómo esos tiempos, ¿no? De reacción, que eso no, no te lo puedes aprender, es imposible aprender a reaccionar a, a un, a un ítem en un intervalo de menos de medio segundo, es absolutamente complicado, e incluso la variabilidad que tiene, ¿no? Eh, tú, tú, tu variabilidad, tú, tus tiempos de reacción, no, 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 no lo puedes controlar, y se ve cómo esas dos cosas que están asociadas, la desviación del tiempo de respuesta a las sumisiones y, y los tiempos de respuesta a las comisiones, eh, cómo disminuyen, ¿no? Eh, proporcionalmente, y me parece algo, no sé, la verdad, me parece muy guay, eh, esos resultados. Nada, solo quería comentarlo. No, sí, es que, es, eso que mencionas es importante, porque, eh, en, en esta segunda evaluación, los tiempos de respuesta son más rápidos, o sea, digamos que el joven fue más rápido, y hay una disminución en las comisiones. En las comisiones, claro, eso es. Porque hay más autocontrol. No me da más la atención que disminuya solo las comisiones, es que me da más la atención que encima ha sido más rápido, o sea. Sí, que, que, que eso es una ganancia, digamos, eh, digo, que todavía es un área de oportunidad, eh, según el, el, el resultado de la prueba, pero que al final hay una mejor, hay una mejoría en, en, en este tiempo de respuesta, es decir, va a un ritmo más rápido y controla mejor de lo que, eh, digamos, lo hacía antes, ¿no? Entonces, eh, sí, que, que al final son cosas que nos, son muy sutiles, que nosotros las vemos dentro de, a lo mejor, eh, las pruebas, pero que al final en el contexto escolar se ve reflejado con, pues, el chico ahora, eh, sí termina sus trabajos y se equivoca menos. Cosa que a lo mejor antes no terminaba sus trabajos por, por los tiempos, eh, que, que quizás tenía. Ya. Y había mayor cantidad de errores, ¿no? En, en, dentro de las actividades que se hacían, o en este caso con, con, con la inhibición de los estímulos, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, sí es un punto interesante. Aquí, eh, ah, bueno, aquí, aquí desagrego también, eh, la comparativa, eh, de la gráfica que no, que nos da con la respuesta con distractores y sin distractores. Del lado izquierdo es, eh, la primera evaluación y del lado derecho tenemos la segunda. Y aquí vemos resultados bien interesantes, ¿no? Que, que podemos encontrar en cuanto a mejoría. Por ejemplo, en el escenario, creo yo, donde más le benefició, eh, al joven, eh, fue en el escenario de, que no tiene distractores, eh, cuando en, en las condiciones de la prueba no había estímulos que, eh, que le distraían, eh, pues la respuesta de omisiones fue buena, las comisiones sigue más o menos en la misma línea, pero, ay, disculpa, pero, eh, la respuesta tensional, eh, la velocidad de procesamiento es muy buena. Aquí está en 26, es muy rápida, eh, es una respuesta que se mantuvo constante, que es lo que vemos por la desviación típica, eh, se mantuvo muy constante, no disminuye, digamos, como ese ritmo de trabajo, y la actividad motor, el autocontrol fue muy bueno, ¿no? En ese escenario. Cuando había distractores, sí, también, eh, es, digamos, similar, es un desempeño bueno, pero vemos que el perfil de este chico, eh, es precisamente ese, ¿no? En el escenario sin distractores, donde, donde le va mejor, ¿no? Acá, eh, acá, bueno, en el, en el, en la comparativa anterior, eh, del estudio previo, pues vemos esas diferencias, ¿no? El, la respuesta de comisiones, las veces que presionaba cuando no debía, pues elevado, así como la actividad motora. Entonces, aquí esto es lo que ya nos empezó a dar un poquito más de tranquilidad, ¿no? Con, con, con el joven para tomar, eh, un poquito estas como decisiones terapéuticas, ¿no? En, en este tipo de escenarios, inclusive, que es lo que ya luego se trabaja con las recomendaciones, ¿no? Al joven, a los padres y a las escuelas. Bueno, la actividad motora es increíble, ¿eh? Es el mejor resultado de todo. En ambos, sí, en ambos casos fue lo que, digamos, se, fue muy notorio también para él. Vale. Avanzamos. Eh, tenemos otro caso, ¿no? Eh, aquí en este caso, eh, me fue mucha utilidad también la prueba porque, eh, venía, eh, la mamá revaloración, eh, con su hija, eh, con una percepción de, de, de escaso avance, ¿no? Dentro de, de, del, todo el tiempo que, que había pasado entre una evaluación y otra y, y los apoyos que se habían realizado. Aquí, eh, es una niña de 12 años, ¿no? Al momento de la segunda evaluación. La primera evaluación se hizo 17 de junio del 21 y la segunda el 15 de octubre del 22. Es un paciente con un tratamiento de TRADEA, 20 miligramos. TRADEA es el metilfenidato regular, eh, como la contraparte, digamos, de RITALIN, mismos, eh, mecanismos de acción, pero este es el laboratorio mexicano. Y, eh, un año y tres meses, ¿no? En, 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 entre evaluaciones. Y, eh, esta es una niña con diagnóstico de TDA, eh, predominio de inatención, eh, sin hiperactividad y un trastorno específico del aprendizaje, ¿no? Que viene arrastrando dificultades en, en el área de de lectoescritura principalmente. Entonces, aquí la prueba nos fue, eh, de mucha utilidad, eh, con la mamá porque ella sentía que si bien había mejorado, o sea, que si notaba, eh, que cuando, eh, se tomaba el medicamento, pues se concentraba más, pero ella sentía que no mejoraba en la escuela, ¿no? Que, que seguía siendo como muy difícil para ella y aquí siempre es un tema que, que a veces vemos, ¿no? Con el tema de las expectativas, de, de qué es lo que tenemos que esperar, eh, y, y los tiempos también de los tratamientos o de las intervenciones, eh, el tema de las adecuaciones, eh, pues es un tema que tenemos que tratar. Aquí para la mamá fue muy, eh, como esclarecedor o muy tranquilizante también para ella cuando hice esta comparativa, ¿no? Imprimí dos informes, o sea, los dos informes, el informe previo, eh, de, que teníamos de un año tres meses para atrás y el informe, eh, nuevo, ¿no? Entonces le mostraba y antes de, de entrar con la explicación, otra vez de la, de cada una de las variables con la, con la mamá le decía, mire, eh, lo, lo que dije hace un momento, ¿no? Guíese por los colores, señora, mire, necesito que vea, eh, los colores son muy ilustrativos y la altura de la gráfica, ¿no? De, de, de la línea azul por dónde está pasando, ¿ok? Eh, en su estudio previo, vea dónde estaba, eh, situada la gráfica, todo estaba arriba entre naranja, rojo y guinda, si ve, casi todo está en rojo como tal, eh, y ya luego entro con la explicación de cada variable y vea el estudio, eh, nuevo, ¿no? Lo, lo que estamos viendo dentro del estudio nuevo. En el estudio nuevo, eh, ya tenemos gráficas, eh, bueno, puntajes que están dentro de una zona, eh, de normalidad que puede, que puede la niña, la niña entrar dentro de la media comparativa para niñas de su edad y muy cerca realmente, eh, de la brecha, eh, precisamente dentro del rendimiento normotípico, ¿no? Que sería de 60 para abajo. Entonces, cuando ya le mostraba esto, yo sentí que fue mucho como lo que nos pasa a veces, vuelvo al ejemplo de, de, de los estudios de laboratorio, ¿no? Que tenemos, que a lo mejor, pues, eh, el azúcar, este, o el colesterol, por ejemplo, que vemos que, ah, pues es que no he mejorado, es que no, siento que no he avanzado mucho. Sí, pero si de una variable bajas de 200 a 150, 120, a lo mejor tú todavía no notas cambio, no notas como ya la mejoría completa, pero sí que es mejorado, sí, sí que, sí que has tenido un avance, ¿no? Y, y esto es lo que a veces no se ve tan fácil por parte de, de los padres muchas veces, y el mostrar estas comparativas, fue de mucha utilidad y de tranquilidad de, ah, ok, entonces veo que sí, o sea, sí, lo que me dices, pues sí es cierto, ¿no? Y al final, esta no es una variable que yo pueda manipular, que esa es otra de las ventajas, o sea, yo aplico la prueba y ahora sí que cualquiera puede conectar al niño con, con, con el software, con, con la prueba, y él empieza a hacerlo. No hay un error manual que yo pueda hacer a la hora de calificar o de interpretar observacionalmente yo algo. No, esto es un dato cuantitativo muy puro que nos permite tener, pues, este tipo de tecnología, y al final eso también da como certezas y tranquilidades a los padres. ¿Qué vemos? Errores por omisión de una puntuación típica de 66, pues baja un poco a 62, pero lo drástico está aquí, pues, no, las comisiones, ¿no? Los errores por impulsividad, o sea, la niña aquí pasaba de todo, o sea, ella presionaba, 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 sin fijarse, sin discriminar cuando no tenía que hacerlo, ya sea porque se adelantaba, ya sea porque se le escapaba completamente, y en la segunda evaluación, súper bien en ese sentido, ya, ya vemos que ya está normalizada esa respuesta, ya cuando aparecía la manzana, ¿no? Este estímulo de la manzana, que es donde tiene que frenar, ya sea visualmente o auditivamente, aquí ya la niña frenaba, ya lograba tener ese control inhibitorio dentro de la tarea, ya mantenía la instrucción, y no se perdía, digamos, con el paso del tiempo, que eso es muy valioso, y que eso es algo que sí contrastamos también en escuela, el mantenimiento de la instrucción que veíamos con los maestros. La media del tiempo de respuesta también, ¿no? La velocidad con la que trabajaba la niña, hay una mejoría también muy buena, significativa como tal, lo mismo con la desviación típica, digamos, esta fatiga de atención, sí sigue siendo un tema como tal, pero hay una disminución, y finalmente también, como en el caso anterior, ¿no? La actividad motora, la inquietud, que esto responde, sí, a lo mejor a cuestiones como de hiperactividad, que muchas veces se interpreta así, pero es que también esto responde a los procesos atencionales, todos los distractores que a lo mejor tiene la prueba diseñados, que se levanta el maestro, que el avioncito de papel, que pasa la ambulancia, pues la niña básicamente reaccionaba a todo, ¿no? Reaccionaba a cada uno, le costaba mucho cómo inhibir eso. Acá se me queda justo, pero hay una mejoría también en esa variable, se quedó justito ahí para entrar al 60, pero ya hay un avance, que eso es lo que fue muy valioso también para la mamá. Ahí ya nosotros tuvimos que también explorar con otras pruebas, este, y también entender el contexto, ¿no? El contexto pandemia, ya había vuelto bien a clases, este, y bueno, el tema también de la lectoescritura, que también influye un poquito en esa percepción, pero lo que era la variable atencional y donde el medicamento, pues digamos, hace mayor impacto, tiene mayor impacto en la mejoría, pues aquí esta niña, realmente el tratamiento médico le está haciendo efectivo, o sea, sí le está funcionando, ¿no? Que eso es lo que siento yo muchas veces que los papás tienen como tanto el temor, ¿no? En muchas ocasiones y la duda, ¿no? De estar bien medicar a mi hijo, le está sirviendo a mi hijo, y esto no queda a interpretación del maestro o interpretación del terapeuta, pues no esto ya queda a interpretación de la variable cognitiva, de las variables cognitivas que estamos, este, midiendo como tal, ¿no? Y creo que eso también nos ha ayudado mucho, por eso lo integramos dentro de los protocolos del médico, porque pues permite tener esa comparativa y también un poco esa, digamos, tranquilidad, ¿no? De alguna manera de que, pues sí estamos avanzando, ¿no? Aquí les... Ajá. Al final, lo utilizáis como criterio de entrada al tratamiento y también como criterio de salida, ¿no? O sea, según los resultados, estos apoyan no solamente a iniciar un diagnóstico en estos casos de déficit de atención, sino que además con el seguimiento es cuando decidís dar el alta en el tratamiento o no, según si los valores ajustan. Así es. Sí, no nada más es para la parte diagnóstica, ¿no? Como tal, sino es recuperar este dato interesante dentro de la evaluación para saber qué hacemos con él, ¿no? O sea, porque al final, pues la prueba te arroja la información que puede o no determinar en un TDA, ya nosotros establecemos los criterios diagnósticos, repito, esto es una herramienta al final de cuentas, pero es muy valiosa por las bondades que ofrece y al final, digo, la prueba no te dice si tiene TDA o no, o sea, si tiene TDA o no, te mide esas variables que ya el clínico determina, oye, ¿sabes qué? Es congruente con un TDAH y a partir de esos números también nosotros vemos qué hacemos con él, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve también esto? Porque no es un, no es nada más llegar al diagnóstico y ya, ¿no? O sea, al final es qué más puedo hacer con él y esto me parece muy relevante y al médico le ha sido de mucha utilidad también, inclusive para evaluar la efectividad de determinados fármacos, ¿no? Que eso también para un caso y para otro, ¿no? Y aquí, para concluir con este último, bueno, con este caso que traigo con esta chica, con esta niña, pues lo mismo, ¿no? La comparativa de 2021 y 2022 en cuanto a los escenarios en donde responde atencionalmente mejor o peor, ¿no? Ya sea con distractores y sin distractores, ¿no? Un poco de lo que mencionábamos antes, que hay chicos que les va un poco mejor cuando hay distracción, cuando no los hay, no necesariamente es el escenario típico que a veces creemos de, ah, es que tienes que estar sin ruido, sin la televisión apagada, sin música. Yo conocí a gente, me acuerdo en la universidad, que estudiaba con música, ¿no? O que se ponía a leer ahí en los pasillos. Ah, pues mira, muy buenos procesos atencionales, porque yo los envidiaba, decía, ¿cómo? O sea, yo no puedo, necesito estar en un espacio como muy cerrado, ¿no? Pero pues al final son las diferencias atencionales de cada quien, que no es como un perfil único, ¿no? Entonces, el que nosotros podamos descubrir esto con este tipo de pruebas también nos ayuda a orientar mejor al paciente y a los padres, ¿no? Y también a veces a la escuela en la medida que se puede, ¿no? Porque la escuela, pues ya es otro contexto, ¿no? Pero al final, entender esto con los pacientes es muy interesante, porque muchos papás me dicen, es que lo veo, que está escuchando música y según él estudiando, le digo, ¿cómo va a estar estudiando así? Pues se está distrayendo con la música, ¿no? Pues espera, o sea, vamos viendo, porque realmente hay gente que esos escenarios les funciona mejor que cuando está todo tranquilo, ¿no? Entonces, eso, digo, es algo que yo no podía entender hace algunos años, ¿eh? Sí, bueno, eso yo lo he hablado mucho con Gemma, la creadora del test, y bueno, ella lo llama la distractibilidad, la distracción interna, ¿no? Esa susceptibilidad que tienes de distraerte internamente, que como algunos estímulos externos pueden mantener tu atención en el exterior, ¿no? Porque si haces output de todo y te centras en ti mismo, a veces, pues es un hilo musical o algún movimiento, a mí me gustaba mucho ir a la biblioteca, y alguna vez cuando me distraía yo mismo pensando lo que estaba leyendo, que a lo mejor no era productivo para el estudio, quizás algún movimiento externo me permitía anclar a la realidad al momento de, ¿no? Céntrate en procesar la información que tiene esos exámenes, ¿no? Entonces, bueno, también se ve un poco en los tiempos de respuesta, que es una de las grandes diferencias. La falta de procesamiento, ¿no? En el momento en el que no hay estimulación externa, la persona deja de procesar, y a lo mejor cuando aparece el estímulo, que ya de por sí es un estímulo, lo que tarda en llegar a reaccionar, mientras que cuando hay estimulación externa reacciona muchísimo más rápido. Estamos hablando de 0,3 segundos de diferencia, ¿no? O sea, es muchísimo. Sí, la verdad es que sí, y bueno, esto es algo que ya depende de cada persona, pues, ¿no? Como mencionas, este, de cómo funcionan cada quien sus procesos atencionales, y sí vemos una diferencia muy significativa. Cuando ya tuvimos la segunda evaluación, ya vemos que ambos escenarios están un poquito más homogéneos, ¿no? Como más normalizados, ya no hay tanta diferencia, que esto también puede ser valioso para ciertos entornos, porque también, por ejemplo, yo les explico a veces a los padres, miren, es que en la escuela, yo sé, yo entiendo que con distractores, y en un entorno como más estimulante, el niño funciona mejor, pero a la hora de rendir un examen, donde todos tienen que estar callados, tranquilos, donde no hay mucho movimiento, donde no hay estimulación, pues la realidad es que la escuela no puede hacer más, ¿no? O sea, tiene, o sea, ese es el escenario, y aquí es el joven el que se tiene que tratar de adaptar un poquito a esas características del entorno, y pues la ventaja que vemos post-tratamiento es que está más normalizado en esos dos escenarios, responde de manera muy similar con y sin distractores, que al final, pues es tener esa versatilidad en ambos escenarios, yo lo veo un poquito de esa manera, ¿no? Y si bien hay todavía trabajo por hacer con este paciente, que es lo que le explicaba, o sea, todavía aquí no estábamos hablando de una alta como tal, aquí estábamos más bien como revalorando también por muchas inquietudes de la mamá en este caso, para que ella también pudiese tener esa tranquilidad de que se está llevando el camino correcto, ¿no? En el caso del fármaco, además de los apoyos que ya se le llevaba por el tema de, por el área de psicopedagogía y las adecuaciones curriculares que también estaba llevando en la escuela, ¿no? Por el tema de la lectoescritura, ¿vale? Y bueno, me parece que este ya es el último que les comparto, que este es un, esta fue una paciente, aquí es caso contrario, ¿no? Con una percepción de mayor dificultad, ¿no? Que es lo que, que es lo que sentía la mamá como tal. Esta es una niña nueve años, al momento de la segunda valoración, esta niña con un tratamiento otra vez con TRADEA de 10 miligramos, la diferencia del TRADEA anterior, el de 20 miligramos, que en el paciente anterior es que es un tratamiento de liberación prolongada, que dura más horas como tal. Este es de liberación corta, ¿no? Es de acción corta, digamos, te dura aproximadamente tres horas, ¿no? Que es el TRADEA de 10 miligramos, es para, pues, chicos más pequeños, ¿no? Se utiliza en función del peso también, ¿no? La primera valoración se hizo el 17 de noviembre del 21 y la segunda la tuvimos el 6 de diciembre del 22. Un año, un mes entre las evaluaciones y aquí diagnóstico igual de un TDAH combinado y un trastorno específico del aprendizaje. Más o menos, mismo escenario que el anterior. Sin embargo, aquí la percepción de la mamá es que la cosa iba mal, ¿no? Como tal, ¿no? Ella sentía que no había una buena respuesta al tema del fármaco y a los apoyos que se estaba teniendo por el área también de psicopedagogía y aquí, digamos, que fue un escenario un poquito más difícil, ¿no? Con el manejo de los padres, bueno, de la mamá en este caso, también fue con quien nos estuvimos dirigiendo, porque ella sentía que la cosa no iba bien, pues, ¿no? Que realmente la situación estaba, o sea, no veía una mejoría como tal. Entonces, aquí tuvimos que explorar otras variables del porqué de esa percepción realmente, ¿no? Que aquí entran otra vez lo que mencionamos, el tema de la pandemia, el tema del rendimiento escolar, el grado en el que iba la niña, a lo que ya se estaba enfrentando. Además de otros puntos, también hay emocionales, ¿no? Que también encontramos dentro de la exploración con la niña, pero viendo nuevamente las evaluaciones, ahora sí que pre-test, post-test, pues, vemos un cambio que si bien no hay una mejora, o sea, no es que, perdón, hay una mejora, pero no hay una alta como tal, o no hay ya una normalización, pero es que se han movido algunas variables, pero es que hay una mejoría, pues, también es importante no perder el foco en esa parte a la hora de que nosotros explicamos esto con los padres, porque en la evaluación que esta era del noviembre del 21, pues, vemos, ¿no? La cantidad de errores por omisión, 71, hay una puntuación típica para la edad en ese entonces, y acá la puntuación típica de 67, pues, hay una disminución. Es una diferencia misma, el tener un problema con el prolimitorio a no tener error. Es brutal, o sea, es muy alto, pues, no, son 70 puntos en rojo, una cantidad muy elevada, los 97 por acá me parece, ¿no? Y acá los 43, este... En bruto, que se equivoca de 78 veces a 11. Ah, bueno, es esta, la puntuación directa, es verdad, es cierto, es la de la edad acá del percentil. Sí, o sea, 78 a 11 veces, y es más o menos lo mismo que analizábamos al principio. Hay una mejora significativa en el tiempo de respuesta, en la velocidad con la que trabaja la niña, y hay una mejora muy elevada en cuanto a las cantidades de errores que estaba presentando por inhibición, ¿no? O sea, las veces que presionaba cuando no debía de hacerlo, es que no lo hay, básicamente, ¿no? Que es lo que encontramos en esta variable. Ya después acá son otros datos que tuvimos ahí que explorar y analizar, ¿no? Lo de la desviación típica, sí vemos un cambio, pero aquí son las sutilezas que tenemos que buscar, pues no, porque aquí hay una lentitud en la respuesta significativa, hay una cantidad de errores por comisión muy alta, es decir, que estaba presione, presione. La niña se mantuvo así, o sea, al mismo ritmo durante toda la prueba. Que esto se puede interpretar también de muchas formas, que tanto comprendió la instrucción, que tanto se apegaba a la misma, sin moverse mucho dentro de la velocidad con la que trabajaba. O sea, acá hay una mejora en cuanto a el control de la inhibición, o sea, esas veces que no presiona cuando, o sea, que presiona cuando no debía. El tiempo de respuesta es un poco más rápido, o sea, sí hay una mejoría significativa, pero es cierto que le cuesta todavía mantener el mismo ritmo de trabajo, ¿no? Que esta es la fatiga tensional, ¿no? Que esta es otra de las variables. Pero es que comparativamente encontramos que la ruta es la adecuada, ¿no? Que la mejoría es evidente, ¿no? En el perfil. La actividad motor aquí, pues, no fue significativa como tal, no hay una modificación. Pero volvemos al punto de partida con los padres, pues, ¿no? Hay un avance, no hay un retroceso como tal. Mismos escenarios, ¿no? Con la misma gráfica que me sigo apoyando. Con distractores y sin distractores. Vemos cómo en la primera evaluación de noviembre del 21, pues, vemos el escenario sin distractores, ¿no? Cómo era mucho más marcadas las dificultades. Y hoy en día, bueno, cuando evaluamos en diciembre del 22, pues, vemos que hay una mejora muy significativa en el escenario sin distractores, pre-test, post-test, ¿no? Con este uso del fármaco, que es un fármaco un poquito más, como mencionaba, de acción corta, que al final no es tan potente como otros, pero, pues, es el que le toca a la niña por edad. Y que aquí cabe resaltar que en los casos que les he presentado, no ha habido ya estos, por variables que salen fuera de nuestro control, ¿no? Como institución, pero no ha habido una terapia como tal cognitiva conductual, una terapia cognitiva. Ha sido meramente el apoyo psicopedagógico y el fármaco, ¿no? Como digo, por variables que salen fuera de nuestro control, pero ese es nuestro punto, digamos, con el que nosotros medimos, ¿no? Esto es efectividad pura de lo que es el tratamiento farmacológico y, pues, sí, los apoyos psicopedagógicos que no se han abandonado en ambos casos porque hay dificultad de lectoescritura, un proceso de lectoescritura, pero es que esto es casi, casi el efecto del puro fármaco, pues, como tal, ¿no? En el tiempo que se llevó. Entonces, vuelvo a lo mismo. Hay una mejoría significativa. Si comparas individualmente con distractores en ambos escenarios, es que es lo mismo, pues, la velocidad de respuesta. Hay una mejoría significativa. Lo mismo con las comisiones, ¿no? Con estos errores de impulsividad. Es que es muy elevado, pues, lo que ya notamos de diferencia en ambos casos. Entonces, aquí nosotros, otra vez, al mostrar un poco esta información a los padres, en este caso la mamá, hacemos, pues, estas explicaciones un poco con más profundidad. Utilizamos, pues, también ejemplos de lo cotidiano para dar, pues, esa como, de alguna manera, tranquilidad de que se está trabajando, ¿no? De que se está trabajando, bueno, con lo que se está trabajando, se están teniendo resultados. Y aquí tuvimos que explorar otras variables, otras áreas, de por qué sentía que a lo mejor, al contrario, pues, iba en retroceso. Y aquí, pues, evidentemente la escuela, aquí la escuela tenía un punto importante que ver, ¿no? Dentro de la explicación, por el tema de adecuaciones, por el tema del grado en el que estaba cursando, que era, pues, comparativamente más difícil aquí en México cuando pasas de segundo a tercer grado de lo que es primaria. Pues, tercero es un grado, lo que es tercero y quinto aquí es un grado muy significativo por el cambio que se tiene, ¿no? Y que fue este caso, me parece, ¿no? Entonces, pues, eso fue, es un poco, ¿no? Del, digamos, el trabajo, dejar de compartir, ¿eh? O, bueno, no sé si querías mencionar algo más aquí o que queramos tocar un punto más aquí. No, bueno, si los que están en casa viendo y quieren hacer alguna pregunta, aprovechar que sabes que, bueno, que al final tienen mucha experiencia leyendo informes y sabes cómo interpretar y aplicar, ¿no? Todo esto que se detecta la evaluación, trasladarlo a aquello que le está pasando en su día a día para poder así, pues, pues, idear la mejor solución, la mejor terapia. No sé si alguien tiene alguna duda en casa. Igualmente, también, yo creo que ha quedado todo súper claro. La verdad que me han gustado muchísimo los casos que hablas expuesto. Han sido súper chulos. Yo, bueno, me encanta interpretar informes. No me canso y mira que, al igual que tú, llevo ya unos cientos, ¿no? Pero siempre que aparece un informe cata toda mi atención. Mejor que la extraterra, ¿no? Mira, pues que sí, ¿eh? Sí, sí, pues, nada. La verdad que ha estado, no sé, me ha gustado un montón. Estos casos críticos agradecen muchísimo porque sí es verdad que al principio, como tú dices, igual que a los padres también se les puede hacer un poco bola todas las variables. Es verdad que algunas personas cuando se inician en el mundo de la evaluación neuropsicológica utilizando este tipo de herramientas que efectivamente son más fiables y efectivamente tienen más sentido práctico interpretando ciertas variables hasta que no te familiarizas con ellas. No siempre en todas las universidades se enseña este tipo de evaluación. Entonces tienes que hacer, pues, una pequeña adaptación hasta que tienes un informe. Yo los informes, conforme tú los has ido explicando, yo ya los iba interpretando, ¿no? Porque es algo que tú y yo ya los vemos directamente, no vemos los patrones y los vemos rápido, pero las primeras veces, es verdad que, bueno, es mucha información y de ahí se extrae muchísima información. Entonces, es verdad que a las personas que se vayan uniendo a Me Explora y puedan ver esto les va a servir un montón para ayudarse también a interpretar ellos y trabajar un poco con sus casos. La verdad que yo creo que ha sido súper interesante y te agradecemos muchísimo la participación. Yo, bueno, he estado súper atento a los casos que has explicado, me han parecido muy interesantes y, nada, agradecértelo. Veo que no hay ninguna pregunta, supongo que todo el mundo está en el mismo punto. Así que, nada, Alfredo, muchísimas gracias por participar y, bueno, siempre que tengan más casos o si en algún momento quieres hacer algún paper, algún poste, cuenta con nosotros para presentarlo a algún congreso porque esto siempre es de mucho interés y a todos los participantes que están en casa, espero que os haya gustado y siempre que queráis, pues, bueno, pues tenemos a profesionales como estos dispuestos a compartir sus casos clínicos. Alfredo, muchas gracias. Hombre, encantado, muchísimas gracias a ustedes y, sí, la verdad, espero que les sea de utilidad en general para todos los profesionistas que van a ver la plática, que vieron y le van a ver la plática, más allá de, pues, todas las bondades que ofrece la prueba, pues, también un poco de la idea de, pues, de cómo esto les puede ser de utilidad en mi caso, con los padres, pero también con el trabajo interdisciplinario que tenemos, pues, el trabajo, bueno, la utilidad puede ir un poquito más allá, que es lo que encontramos y, sí, coincido totalmente, ya después de unos 500 informes, uno ya empieza a ver como a leer en otro idioma, ¿no? como decimos. Entonces, sí, sí nos pasa, sí nos pasa, pero, pero bueno, encantado de colaborar y, sí, yo creo que el siguiente paso es vamos, vamos trabajando en algún, en algún paper o en algún artículo. Perfecto. Ahí se va a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!